PISTA 58 El juicio final Si alguno no tenía claro aún la diferencia entre renacimiento y manierismo, aquí tenemos el mejor ejemplo. Si antes, al contemplar la bóveda y el conjunto se nos aparecía ordenado y equilibrado, mirad ahora el testero de la capilla y veréis cómo la percepción que sacáis tiene que ver más con conceptos como confuso, movimiento, torbellino, desequilibrio, desorden e incluso caos. Esa es la diferencia. Esta obra se la encargó el Papa Clemente VII a Miguel Ángel en marzo de 1534. Pero muerto aquel, fue su sucesor y amigo, Paulo III, quien ajustó las condiciones de trabajo, iniciándose las obras en 1537 y llegando a término en 1541. Se le pagó generosamente e incluso, para evitar los problemas de vista que había tenido Miguel Ángel cuando pintó la bóveda, el Papa ordenó construir un paramento de ladrillo en escarpe con una inclinación de medio brazo, a fin de que ni los tintes ni el polvo del enlucido pudieran caerle en los ojos. Al edificarlo, se taparon dos ventanas y tres pinturas de frescos de perugino, como ya te he señalado antes. Dulcificado su carácter con los años, Miguel Ángel permitió al Papa visitar las obras durante su realización, cosa que no había consentido unos años antes con Julio II. Y como viera que el camarlengo del pontífice se permitiera la licencia de criticar el exceso de desnudos, Miguel Ángel se vengó de él, retratando en el infierno, en la figura de Minos, entre una turba de demonios y asfixiado por la serpiente del laoconte que le ahoga con su abrazo de muerte. Si en la bóveda había plasmado los orígenes del hombre, su pecado original y los antecedentes de su salvación, ahora nos muestra el epílogo, con las trompetas del juicio final, resucitando a los muertos y llamando a los vivos. Inspirado en la divina comedia de Dante, Miguel Ángel hace acopio de todo su suaber y experiencia artísticas, dando cabida a todos los elementos que conforman su obra anterior. A diferencia de la bóveda, ahora prescinde de cualquier ordenamiento arquitectónico y las más de 400 figuras del fresco se entremezclan en un amasijo de cuerpos que giran en un torbellino ingrávido en torno a la figura de Cristo, auténtico Júpiter castigador que ocupa el centro. Por la izquierda, la carne resucitada asciende, agarrada a los ángeles que les aúpan del sudario y les enlazan con el rosario a la nube de gloria que les espera en las alturas. El cielo se articula en círculos concéntricos, donde se raciman vírgenes, santos, mártires, doctores. Arriba, en los lunetos que separa la ménsula central, se precipitan los ángeles portando los símbolos de la pasión, la cruz, corona de espinas, la columna de la flagelación. Y en el lado de la epístola, los condenados precipitan en una desesperada caída a la barca de Caronte, que sin piedad y a golpes de remo, los empuja a Minos, juez infernal, para conducirlos al leviatán, que abre sus fauces en el ángulo inferior derecho, como un infierno humeante y sulfuroso. De estas más de 400 figuras, solo se han identificado 50, y muchas de ellas están ya presentes en obras anteriores de Miguel Ángel, como en la batalla de Cástina, fresco que nunca llegó a realizar, pero del que tenemos noticia por la grisalla que hizo de él su discípulo Sangallo. Tanto desnudo no podía pasar desapercibido en un lugar tan emblemático como este. Mientras lo estaba pintando, se levantaron algunas voces, como las de Baggio da Casena, o más tarde Pietro Aretino, que reclamaban una cristianización moral de tan desmedido arrebato pagano. Y llegado el concilio de Trento, las críticas de los luteranos ante la inmoralidad de los papas, que consagraban entre tanto desnudo e impudicia, hicieron que en 1564 se ordenara al pintor Daniele da Volterra el revestimiento de cuanta parte obscena abriase a las miradas, por lo que el infasto pintor pasó a la historia con el apodo del bravetone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!